El músico que vimos volver, la novela juvenil del momento, juntos en el escenario, en la gira que le pondrá alas a tu corazón. Llegan, a partir de marzo, Gustavo Cerati y Soy Luna, en vivo, gira latinoamericana, el encuentro más esperado del año. Reserva tus entradas en Ticketek y participa del sorteo para conocer a Gustavo Cerati y Karol Sevilla. Del 27 de marzo al 15 de abril en el Gran Rex y el 16 de abril en el Luna Park. Invita Cablevisión. Miré mis calzoncillos y dije, bueno, hay que seguir vistiéndose. Es hora del duelo. Yu-Gi-Oh, rey de los juegos, pelea, se enfrenta a Kaiba. Ataca con luz oscura. Defiende con hechizo mágico. Ahora Kaiba muestra su nuevo dragón. Dragón blanco de ojos azules. ¿Cómo ganará Yu-Gi? Depende de ti. Nuevas figuras de acción Yu-Gi-Oh con juegos, son de Mattel. ¡Suscríbete al campeonato de bolos que es más emocionante que el profesional! Así es, señor Karol. Por galaxias navegar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó, tarado? ¿No te das cuenta que estamos a oscuras? ¡Se cortó la luz en todo el barrio! ¿Prenden una vela? ¡Cortala con el fazo! ¿Qué fazo, ni fazo? ¡Prendenme! ¡Tranme una linterna! Eh, loco, tenemos el sonido prendido en lo que están escuchando todos. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡El sonido tiene batería! ¡Hola mamá! ¡Shh! A ver, Fede. Prendeme el generador de emergencia, por favor. Volvemos en unos instantes. Che, no anda el aparato de la música. ¡Ah! Ah, bueno, entonces... ¿Cómo nos hallamos, eh? ¿Cuando yo les avise? ¿Ya? ¿Ya está? Ok. ¡Un, dos, tres, cuatro! Último bloque. Y a ustedes les parece que se nos cortó la luz. Justo en el último bloque del primer programa del retorno de Quito Pisa, viene y se nos corta la luz. Loco, y encima tenemos esta vela que ya, miren, ya se está derritiendo desde que lo puso acá mi asistente durante el corte. Porque puso la vela y ya se nos está acabando. Y no se ve un carajo y los sistemas no funcionan. ¡Qué país! ¡Dios! ¡Qué bochorno! Pero vamos a continuar porque ¿saben qué? ¿Qué nos enseñó el Magic todo este tiempo? En los momentos de crisis a nunca bajar los brazos. Aprendan. Nosotros seguimos el legado del Magic que nos enseñó a nunca bajar los brazos. Así que, por favor, Fede, poneme el generador. Escuchame, pibe. ¿Eh? Cuando yo te pongo el generador, los aparatos van a funcionar, pero las luces no las vas a poder prender. Ah, ok. Está bien, está bien. Está bien. No pasa nada. Mientras tengamos los sistemas... ¡Ay, no se ve nada! ¡Ay, se me está acabando la vela! Bueno, rápido el generador, ya. ¿Listo? Sí, listo. Ahí está. Bueno, ahora, haceme el favor, Fede. Apagame esa porquería que pusiste en el teléfono y poneme la música acá. ¡Uega! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. La última participante de este bloque tan desafortunado. Pero no importa. Porque nosotros seguimos adelante. La próxima participante, ponemos todas las pilas, se llama... ¡Nina! ¡Nina! ¡Nina, nina, 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 nina! ¡Basta, basta, 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 basta! ¡Ahorren energía, por favor, que hace calor! ¡Ay! ¡Ay, la vela! ¡Ay, la vela! No lo puedo creer. Cada vez se ve menos, hermano. Por Dios. Es increíble. Nina Ramírez es una persona que ha trabajado mucho conmigo y somos amigos. Así que no es una persona que come video acá, es una persona muy especial para mí. Así que vamos a presentarnos. Hola, Nina, ¿cómo decís que te va? ¿Cómo te va, hermano, tanto tiempo? ¿Contenta de jugar por primera vez a este juego y de jugar acá conmigo en el programa que estoy ahora yo conduciendo? Pero, olvídate, contentísima. Lo que realmente me llama la atención es que justo ahora se les cortó la luz y aún así siguen transmitiendo. Esto no lo había visto nunca en mi vida en televisión. La verdad que, mirá, para estar en las condiciones que estamos y que todavía seguimos emitiendo es una cosa increíble, ¿no te parece? La verdad que sí, algo inédito en la televisión que jamás había pasado. Bueno, pero hacemos de hacer de cuenta, Ricardo, está funcionando todo en orden. Jugamos, Nina. ¿Estás lista? Lista, listísima. ¿Lista para superar el puntaje máximo que lo hizo Ricardo Iorio con 68 puntos? Y no sé, vamos a ver qué pasa. Entonces apretame el 5. Listo. El estado está en 5 y nos vamos con Nina al planeta del tránsito. ¡Vámonos! A atrapar las pizzas. ¿Vos te gustaría irlo comentando? Sí, pero de todas maneras no hay mucho que comentar acá. No hay mucho que comentar acá. Es la parte del maquinola, me acuerdo. La maquinola tenía que ir atrapando las pizzas. Las pizzas nos vamos con Nina Ramírez al planeta del tránsito. Todo está en orden. No puedo creer lo que estoy a punto de jugar. En televisión nada menos como era originalmente. ¡Me encanta! Me encanta. Ok. Este es un juego de básicamente educación vial. Según lo que yo me acuerdo, los controles son muy sencillos. Me intercambio en el Magic. ¡Ay, el camión del Magic! El camión del Magic me encantaba que pusieran ese detalle. Ya de chica incluso y ahora más todavía con la nostalgia que le tengo. El control policial. ¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad para un automóvil particular en calles comunes? ¡Epa! 30 kilómetros por hora. Eh, no, no. 40, 40. 50 kilómetros por hora. Sí, 40. 40. Aquí está. Vos la sabés. 40 kilómetros por hora contestó correctamente y ganó una pizza. ¡Tara! Ganó una pizza. Sí, sí. Con cada pregunta que contestó me ganó una pizza. Y bueno, esa era la parte de las preguntas. Y bueno, la parte del tránsito es bastante fácil. Nada más que hay que estar muy atento a los semáforos. Ahí teníamos un ingrediente. Ahí, por ejemplo, estaba en verde y no pasa nada. Pero atento a los semáforos. Acá a la vía del tren. Que ahora está abierta. Y al límite de velocidad también. Y entonces cuando hay que parar, por ejemplo, ahora me paro con el cero. Ahí está la maestra. ¡Nya, ña, 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 ña! La maestra cobra con los pingüines. Exactamente. Y esa es la que nos iba a romper después los quinotos en el planeta del colegio. Yo me acuerdo. No me gustaba nada esa. O sea, tiene una cara de corrupta que da miedo. Este... Y bueno, yo voy agarrando todos los ingleses. Ahí está la señal de contramano. O sea... Cuatro pizzas tiene, Nina. Está bueno porque aparte te educan. Lo que es. Ahí está el semáforo en rojo. Ay, cómo zafé ahí. Dale. Cómo zafé ahí. Está bueno porque es educación vial. Yo en la primaria hice educación vial. No me gusta nada como están dando... No, no, no. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Un poquito más acá. A ver, pregúntame. A ver, pregúntame. ¿Qué significa esta señal? No sé ni de contramano. Vale, vos sabés qué significa. ¿Qué sabés qué significa? Contramano. Perfecto. Contestó correctamente la contramano y se ganó una pizza. Y ahora tiene cinco pizzas. Cinco pizzas. Cinco pizzas. Cinco pizzas. Cinco pizzas. No había visto a nadie que haya agarrado cinco pizzas en todo el programa de hoy. Que encima es el primero de muchos. Es el primero después de muchos. Que en diciembre de 2005 caminó, si no me equivoco, por la crisis del canal. Esperen, 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 esperen. Ahí estaba la muestra otra vez. Arranco, arranco. De que te quedas sin tiempo. Ay, en serio, me acor... Ah, me hiciste acordar el límite de tiempo. La verdad que me parece una idiotez. Es que después arrancaba en algún momento a correrte el Giorgio con el tiempo. Sí, es verdad. Viene Giorgio con el cronómetro y la verdad que... Lo vas a ver ahora, pero si en el momento... Salvando la nostalgia y lo genial que me parece este juego, lo único que realmente no me gusta es el asunto del límite de tiempo. Vamos que llegamos. Vamos que llegamos. Ay, cierto, ya falta poco. Pero no, en serio, lo del límite de tiempo. Lo del límite de tiempo es una porquería porque tengo que estar parando todo el tiempo. A ver, ¿cuál es de estas señales que lleva al tiempo? Ay, el tiempo. Ay, el tiempo. Eso es lo que yo sé si ahora me tengo que apurar a contestar. Me tengo que apurar a contestar. Rápido, 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 rápido. Sí, ya sé, la dos, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ahí va. Por favor, decime que llegamos, 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 dale, 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 corre. No llegamos, no llegamos, qué matana, nena, no llegamos. No llegábamos, pero aún así vamos a ver el puntaje. A ver, a ver ese puntaje, a ver ese puntaje. No, no lo puedo creer. A ver cuánto y tolina. No lo puedo creer. Es un puntacón. Es un puntacón. Me loco, y encima, que a pesar de la tormenta, que significa este corte de luz que nos están guardando en este momento, tercer bloque, última participante del día y sos la ganadora. Nada más, nada más que vos, que sos realmente una amiga y me encanta que hayas llamado. Decime, loco, ¿estás contenta? Contenta, no, contentísima. Me parece genial. La verdad es muy extrañada con este asunto de la luz. Vos ya sabés qué premio es increíble que te estás llevando por ser la ganadora y además de un premio solamente por participar. Y ya sabés cuáles son. Lo decía en la página web del Magic. Así que, bueno, acá no los tengo para mostrarlos en pantalla, pero no importa. Vos los vas a buscar, ya sabés cómo ir, ya sabés la dirección. Si no sabés cómo ir, pones el cómo llego y te sale la dirección cómo ir en coche, en colectivo. Es una maravilla. Sí, el cómo llego está buenísimo, pero yo no sé si podés hacer publicidad esto en el programa. Es por hacer publicidad, pero aparte lo recomiendo mucho. Sí, está bien, pero bueno, yo no sabía dónde está. Bueno, ha sido un placer realmente. Para mí también. Bueno, llegó el momento de la despedida. ¡Oh! Es increíble, pero llegamos al final. De este primer programa. Tan accidentado en este último bloque, pero no pasa nada. No bajen nunca los brazos. Y ya saben que todo es más simple de lo que parece. Y si van al baño, lávense las manos y cuando crucen la calle, miren para los dos lados. ¡Chau! ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? ¿La canción? No la tengo. ¿Cómo no la tengo? Te parió. Y porque le estaba pasando el pendrive y se cortó la luz y la music se quedó sin batería. Y parió. Ok, vamos a tener que... ¡Edesur! ¡Edesur! Ay, a mí me encantó que tú hubieses estado ahí. Yo pasé por ahí. Y te va. Ahí no va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este? A vos. ¿Y cómo andabas bien? Dijiste. Después yo te pedí. Que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo, pizza conmigo, pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres pulgar, si estás así. ¡Eh, Muzanera, la que vos quieras! Porque yo no me encanta. No te puedo decir eso, che. Ah, perdón. Pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza. De anchoa, de muzanera, con palmito jardinera, con arara, con dulce de batata o cualquier cosa que le quiera poner. ¡Como no, no, pata frit! ¡Mr. Go!